Muy bien, yo quiero compartir en esta mañana un tema que va relacionado con lo que nuestra pastora Vicky ha estado compartiendo. Bueno, las personas que han estado continuamente asistiendo, sabemos si quienes es su primera vez o ha venido a algunas reuniones, quiero mencionar que nos han estado compartiendo acerca del servicio, ¿verdad? Se inició una serie hace tiempo hablando de mujeres en el servicio y la semana pasada nuestra pastora nos compartía también acerca de esto. Y bueno, ella nos decía que antes de iniciar una nueva serie, y yo quiero también hablar un poquito acerca de esto. Confiando en la gracia de Dios, porque ando un poquito afónica y espero que… la gracia de Dios. Vi en la serie Mujeres sirviendo a Jesucristo y también Varones sirviendo a Jesucristo, ¿verdad? Porque el llamamiento es para cada uno de los que amamos a nuestro Dios. Pero yo titulé, puse como tema para este día, el servicio movido por el amor. Y mire, mi intención es que veamos algunos pasajes bíblicos en esta mañana. Y vamos a tratar de abarcar un poquito más. Si es tan amable, por favor, de acompañarme a Lucas, capítulo 8, verso 1 al 3. Lucas 8, verso 1 al 3. El servicio movido por el amor. Y vamos a ver qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha creado? Creo que este tema nos compete a cada uno de nosotros, ¿no es verdad? Hombres y mujeres, adolescentes, niños. A cada uno de nosotros este tema nos compete porque implica todas las áreas de nuestra vida, o sea, todas las áreas en la vida de una persona. Y dice así Lucas 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, esa es la obra a la que Jesús fue enviado a este mundo. Y saben, eso es parte del servicio. Y en este mismo versículo dice, y los doce con él. ¿Quiénes? Los doce. Aquí estamos viendo como número uno a Jesús, nuestro máximo ejemplo, y número dos vemos a los doce. Y mire, aquí tenemos muchísimo que aprender. Eso quiere decir que cuando una persona está cerca de Jesús, ¿sabe qué es lo que hace? Hace las mismas cosas. ¿Se da cuenta? Hace las mismas cosas. Porque Jesús, nuestro Señor, es un buen maestro. ¿No es cierto? Nuestro Señor vino a enseñarnos a servir y no a ser servido. Y también la importancia de que una persona que está en autoridad sea un buen reproductor. Porque sabía que hay mucha gente que está en autoridad y no se saben reproducir. O reproducen gente incorrecta. Y mire, y esto lo aplicamos en todas las áreas de nuestra vida. En el ministerio, por supuesto. Pero también, si tú tienes un trabajo, si tú tienes gente bajo tu autoridad, si tú eres dueño de una empresa, si tú tienes autoridad, ¿sabes? Qué bueno es mostrar la actitud de Jesús en todo tiempo. ¿No es cierto? Y dice aquí que algunos, que los discípulos con Él. Perdón, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas. Observe que en el versículo 1 dice, y los 12 con Él, coma. ¿Verdad? No termina ahí. Está dando un recuento de ir y predicar. Y dentro de ese tiempo de predicación, ¿sabe? Había muchas necesidades. Y lo vamos a ver. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y comienza a mencionar María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido, ¿cuántos demonios? Siete. Juana, mujer de hechuza, intendente de Herodes. Ella era otra mujer. Ella era esposa del intendente, es decir, un trabajador. Y en el original dice, que este intendente es un comisionado doméstico. Fíjese. Quiere decir, que si este hombre trabajaba en el hogar de Herodes, en sus posesiones, como un administrador doméstico, como un intendente, y usted entiende esa palabra, ¿no es cierto? Alguien que se ocupa en la limpieza, en el trabajo natural. Habla de un mayordomo. Estoy mencionando esto porque es importante, pero fíjense, una definición que me encantó, me encanta lo que quiere decir para hablar de esta expresión intendente. Y ahorita quiero mencionarlo un poquito más. En el original, esta palabra habla de comportamiento o carácter. Está hablando de un intendente, de una persona que trabajaba en las labores domésticas, en una persona que hacía la limpieza, que si bien a su cargo tenía probablemente mucha gente bajo su responsabilidad para atender el servicio en la casa de un hombre con autoridad. Pero, ¿sabe? No se pone en el servicio a cualquier persona, ¿se está dando cuenta? No se pone en el servicio a cualquier persona, no importa que estamos hablando de el trabajo doméstico. ¿Sabe por qué? Porque la gente que va a servir debe ser gente confiable. Habla de comportamiento o carácter. Esta palabra tropos, que quiere decir intendente, también quiere decir giro y dar la vuelta. Es decir, habla del modo o estilo de vida. y quiere decir costumbre. Que sea una costumbre servir y no como mera costumbre, como es que lo tengo que hacer. No, a mí me da la idea cuando habla de manera o costumbre, me da la idea de una persona que hace el servicio continuamente, de tal manera que este servicio viene a formar parte de su estilo de vida como un hábito continuo. Bien, guarde en su corazón estas definiciones misiones, porque las vamos a estar observando. Y continuamos en el verso 3, Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes y Susana y otras, muchas que le servían de sus bienes. ¿Cuántas mujeres? Muchas otras, aparte de María Magdalena, aparte de Juana, aparte de Susana, muchas otras mujeres, dice aquí, le servían de sus bienes. Y cuando aquí la Biblia menciona de sus bienes, ¿sí? En el griego, jupar jonta. Jupar jonta. ¿Qué quiere decir cosas en existencia o que se tiene a la mano? Fíjese bien, ¿eh? Cosas en existencia o que se tiene a la mano. Qué fácil es decirle al Señor, Señor, si yo tuviera un millón de pesos, te daba quinientos. ¿Verdad? Qué fácil es darle a Dios lo que no tenemos a la mano. Pero lo poquito que podemos tener a la mano, ¿sabes? Lo poquito o lo mucho que podemos tener a la mano, Dios quiere que tengas la disposición de darlo como estas mujeres que servían de sus bienes. esta palabra jupar junta habla de posesión, posesiones y propiedad y de la raíz juparjo que quiere decir estar bajo calladamente y ahorita lo voy a explicar. Estar bajo calladamente es decir llegar a existir lo cual significa estar presente o a la mano. ¿Está entendiendo? Dicen por ahí que al buen entendedor pocas palabras, ¿no es cierto? Esta definición ellas servían de sus bienes pero yo le pregunto una persona que no está cerca en el servicio puede dar de sus bienes si no ama? ¿Puede dar de sus bienes si no está cerca? puede dar de su tiempo porque mire aquí estamos viendo las dos acepciones. Número uno cuando habla de sus bienes habla de las posesiones, su economía, su casa, qué sé yo y déjeme decirle quiero aclarar no estoy hablando que le estamos pidiendo su casa, no estamos hablando de eso, no le estamos pidiendo su casa, no le estoy diciendo traiga sus escrituras, olvídese, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la disposición para prestar en un servicio cualquier cosa que sea necesaria, me estoy dando a entender, cómo hospedar, que la Biblia habla de ese tipo de servicio, hay gente que tiene esa disposición para servir, si me estoy explicando, habla de posesiones, de bienes que una persona puede tener pero la otra acepción de lo que quiere decir de sus bienes está hablando de sí mismo, de sí misma, de la persona misma, porque eso es lo que quiere decir estar bajo calladamente, eso quiere decir una persona que se está formando bajo esa autoridad de Dios, no puede una persona realmente servir cuando tiene un carácter donde es demasiado explosivo porque sabe qué pasa con una un aparato explosivo como la dinamita o una bomba que es lo que hace una una bomba o una dinamita cuando cuando se activa que hace explota y y número dos destruye se fija quiere decir que cuando hay un siervo formado bajo un liderazgo que ese es el liderazgo de nuestro Dios es decir bajo un señorío viene una formación de carácter de tal manera que podemos reflejarlo a él no podemos dar nuestra vida no podemos estar bajo autoridad calladamente es decir habla de obediencia habla de sumisión habla de estar bajo autoridad no podemos hacer este tipo de cosas si no estamos dispuestos a amar y a estar cerca para ser formados esta palabra que dice llegar a existir es decir que se note que estás viva a ver mira a la persona que está junto a ti y dile estás viva entonces que se note ¿verdad? ¿por qué? porque un muerto hace ruido no ¿verdad? un muerto se levanta a barrer no ¿verdad? un muerto no hace nada el que tiene vida hace lo que le corresponde hacer ¿no es cierto? entonces llegar a existir es decir estar presente o a la mano dile a la persona que está junto a ti oye ¿no eres de los que corren cuando hay algo que hacer? ¿no tiene la característica de la cucaracha cuando se prende la luz todas corren ¿verdad? cuando se trata de trabajo todas desaparecen ¿no verdad? habla de estar a la mano con una disposición quiere decir subordinado es decir estar bajo autoridad y en este pasaje estamos viendo tres grupos de personas número uno Jesús el Señor número dos los discípulos y número tres las mujeres eso quiere decir que el llamamiento de Dios para el servicio es para el varón y para la mujer y nuestro máximo ejemplo es Jesús ahora ¿qué quiere decir servir? según Lucas 8 3 que dice que estas mujeres servían esta palabra servicio del griego diaconeo escuche bien diaconeo con k de kilo no dice taconeo porque muchas mujeres van taconeando de aquí para allá de allá para acá de aquí para allá pero no hace nada no 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 es taconeo para que corrija ahí diaconeo que quiere decir servidor es decir servir a servir a domésticamente o como anfitrión como amigo o figurativamente maestro técnicamente actuar como diácono cristiano y que que es un diácono un servidor significa administrar ayudar expedir expedir ministrar cuando habla de ministro esa palabra ministro si habla de un maestro un maestro en la palabra pero también esa definición ministro quiere decir servidor así es que todos absolutamente todos somos que servidores si usted está pensando un día yo voy a ser un ministro sabe nunca dejará de ser que servidor porque todos somos servidores unos ministramos y administramos algunas algunas áreas unos áreas espirituales aunque también administramos y ministramos en áreas naturales ¿verdad? y otros quizás su trabajo quizás temporal momentáneo puede ser natural y según el propósito de Dios y la disposición de la persona puede ser también un trabajo espiritual en su momento esta palabra diaconeo tiene otra raíz diáconos con cada kilo y otra raíz obviamente diáconos habla de un servidor diáconos diáconos la palabra griega diáconos significa hacer mandados hacer los mandados quiere decir ayudante es decir generalmente mesero el que atiende a las mesas o en otros quehaceres domésticos ¿es bíblico servir a las mesas? sí específicamente quiere decir maestro un maestro de la palabra y pastor técnicamente diácono o diáconiza servidor y sirviente quise iniciar con estas definiciones para que podamos darnos cuenta que el servicio es parte del carácter en la vida de un creyente ¿sí? parte del carácter yo no sé si les ha tocado ir a una casa estamos hablando del servicio natural ¿no es cierto? ir a una casa y donde usted llega no puede ni entrar en esa casa ¿sí ha visto algunos acumuladores compulsivos o se mira en el espejo todos los días? espero que no vea a un acumulador o a una acumuladora ¿verdad? porque fíjese eso habla de desorden pero déjeme decirle más que un desorden natural más que un desorden en el hogar habla de un desorden en el interno del corazón porque esos ese desorden habla de cosas que están sucediendo en la vida de la persona cuando comienza a amar tanto las cosas que no quiere desechar nada aunque no tengan historia familiar algunos les gusta ir por las calles y recolectar cosas y nada sacan y sabe eso habla de un desorden y creo que lo que Dios quiere traer a nuestra vida cada día es orden cuántos se sienten amados por Dios cuántos se sienten agredidos por Dios cuando Dios nos muestra nuestra condición algunos se siente agredido porque de repente hay gente que dice es que la gente es que cuando nos enseñan solo nos hacen ver lo malo y yo digo no no es que nosotros queramos hacer ver lo malo digo la palabra es un espejo que nos refleja verdad y si nosotros estamos caminando de acuerdo a la palabra entonces la palabra nos va a reflejar y como somos humanos y no somos perfectos hasta que jesucristo venga por su iglesia entonces está consciente que todos los días va a haber algo que corregir verdad y yo me puedo sentir amada por Dios amada cuando estudio la palabra y Dios me confronta amada cuando me siento y escucho una una enseñanza que sé que ha sido soplada inspirada por Dios y me amonesta y me redarguye y me lleva a que le responda a Dios me siento amada o no es cierto y así debemos sentirnos amados confrontados si para cambiar para darle respuestas a Dios y decir híjole señor cuánto me amas y cuánta paciencia me tienes que en lugar de verdad de fulminarme porque te fallo a cada rato tu misericordia es nueva cada mañana no es cierto y nos da la oportunidad fíjense bien que nos que nos apeguemos a él en este versículo en estos versículos de Lucas 8 estamos viendo el ejemplo de estos dos grupos de personas no es cierto los discípulos que caminaban muy cerca de Jesús pero bueno generalmente no se habla de las mujeres solo en ciertos pasajes y aquí podemos ver que las mujeres caminaban apegadas a Jesús en el servicio y lo vamos a estar viendo más adelante nos damos cuenta que hay diferentes tipos de servicio si número uno el que hace el servicio para ser vistos por los demás como el fariseo por ejemplo en Lucas 18 no lo vamos a leer solo hago una mención el fariseo los fariseos tenían ciertas costumbres ellos eran demasiado orgullosos que creían que ellos lo sabían todo pero lamentablemente su conocimiento lo llevó a ser demasiado soberbios como para ensuciarse las manos y servir a los demás ellos les gustaba orar en las plazas y puestos en pie y alardear de su mucho conocimiento y sabiduría pero saben no tenían absolutamente el carácter de Cristo formado hay otro tipo de servicio como como número dos el servicio que se hace por dinero no es cierto si tú estás laborando y trabajando tú dices bueno estoy aportando un servicio y lo hago porque necesito el sustento y está bien es aceptable es un tipo de servicio la pregunta es cómo estamos haciendo el servicio o si estamos en un ministerio tú que crees que el ministerio tú debes tener la actitud de hacer un servicio para para recibir un pago monetario tú que crees que esto es lo correcto cuando se hace un llamado o tú que crees de estas mujeres lo que estamos viendo en Lucas capítulo 8 estas mujeres seguían a Jesús porque Jesús les pagaba o dice la Biblia que ellas le daban de sus bienes ¿saben qué? me imagino yo me imagino yo porque no dice la Biblia pero al mencionar en el original lo que ellas hacían que era estar bajo autoridad y dar de sus bienes yo me imagino que a la noche después de largas jornadas de estar caminando y de estar cansados me imagino que ellas les atendían me imagino que ellas prendían ahí las brasas hacían los frijoles refritos hacían el cafecito con canela y se lo daban a Jesús y a los discípulos ¿si se fija? servicio eso es lo que está hablando eso es lo que quiere decir servicio daban de su tiempo daban de su vida estaban bajo autoridad estaban dispuestas a la orden ¿sabe que eso es lo que debe hacer un mayordomo? ¿sabe que eso es lo que hace el siervo? un siervo que se pone al tú por tú con la gente a la que le trabaja ¿sabe? no es un buen siervo el otro día estuvimos en una en una ceremonia y la persona que administraba ahí que se encargaba del lugar ¿saben? un hombre demasiado necio y soberbio de verdad demasiado necio hemos ido a bastantes bodas mi esposo está encargado de estamos encargados del grupo de novios entonces él oficia bastantes de las bodas y hemos visto el carácter de cada gente y como entendemos los principios vemos inmediatamente cuando una persona es orgullosa entonces llegamos y generalmente él se quita el saco y se pone a mover movemos sillas acomoda para que para que los novios estén cómodos en el lugar entonces estaba el administrador y primero mi esposo se dirige a la pareja y les dice ¿cómo ven si quitamos era un toldo como de aproximadamente qué sé yo dos metros dos metros y medio cuadrado dos metros por por dos metros más o menos era cuadrado totalmente y la mesa medía dos metros por uno y medio de veras y la puso en el mero centro del toldo así es que si había sol a los novios les iba a dar el sol y la mesa ocupaba todo el lugar entonces les dijo a los novios ¿qué les parece si hago este arreglo para que ustedes estén frente a la gente y no les den la espalda etcétera y yo sí, sí, sí pastor lo que usted guste entonces le dice a la persona al administrador oye este mira necesitamos mover esta mesa así y así y luego y el este hombre con las manos en la mesa y le dice ¿cómo? así y entonces mi esposo mira podemos sacarla un poquito y la ponemos inclinada y estaba otro joven ahí y dice y la ponemos inclinada así y así porque voy a poner las mesas y le digo ¿cómo, cómo? así es que no te entiendo pero usted cree que no entendía o se hacía y total así le dijo como cuatro o cinco veces y este hombre pero es que no te entiendo y estaba otro joven ahí que le ayudaba y le dijo como a la cuarta vez le dijo si te está diciendo que vamos a sacar la mesa y ya de veras pero así yo creo que le y mi esposo así paciente paciente entonces este pero y él y todavía dice pero es que es que no entiendo a ver a ver ¿cómo? así entonces como el otro muchacho habló le dijo mira tú si me entiendes agárrale allá y yo le agarro de acá y rápido movieron la mesa pero fíjese y después otro detalle y otro detalle entonces hablamos con los novios ¿verdad? y les dijimos de hecho nos salimos de ese lugar ¿sabe? porque este hombre de veras terrible no obedecía y no por eso mire se termina la ceremonia incluso antes de tener esta situación como ya se ha enfrentado a muchos casos le dijo a los novios yo nada más les voy a pedir un favor la persona el administrador el del sonido denle la indicación que me hagan caso porque luego ese tipo de gente no sabe obedecer no sabe servir no sabe estar bajo autoridad creen que ellos son los responsables directos y no no aquí lo que yo digo si me estoy dando a entender porque creen que la persona que viene es ignorante que no sabe de sonido que no sabe de lugar que no sabe nada y fíjese a la hora de la recepción este les pusieron ahí pantallas con videos del mundo música del mundo y saben a mí si me da celo ese es verdad quiero decirle si me da celo si aquí hay mujeres jóvenes que se van a casar saben o una de dos o somos o no somos o somos o no somos honramos a dios o mejor ni lo invites a tu vida de veras porque créanme este es algo que yo no aguanto ni mi esposo créanme pero no es que ellos hayan decidido eso si me explico su corazón era correcto porque ellos estuvieron en todas las enseñanzas y mi esposo les acababa de decir hay algunos otros coladitos que si están ahí escuchan todo si si pastor lo que usted diga y a la mera hora hacen lo que quieren saben esa gente no tiene un corazón para dios entonces estaban las pantallas y la música horriblemente elevada que no puedes ni hablar y yo estaba empezando me estaba esto fue la semana pasada estaba enfermándome y yo no podía ni hablar nadie nadie nos escuchábamos y no sabemos el lenguaje de señas entonces tenía el aire a todo lo estábamos afuera congelándonos y dijimos ay ahorita en el salón va a estar cálido nos metimos al salón y estaba el aire acondicionado prendido y donde estábamos nos daba completamente entonces le dijimos al mesero oiga disculpe podrían bajarle al aire porque sabe venimos enfermos y toda la situación y dijo déjeme decirle al administrador pues ándele váyase con su pata azul pues tres cuatro veces hasta que dije yo me comencé a sentir mal y dijimos vámonos no podemos estar aquí y y otra bueno ahí la dejo el punto está que nos salimos y cuando fuimos con los novios yo fui con ellos y mi esposo y yo y mi esposo les dijo oye este qué es eso de las pantallas ay pastor es que viene con el este con todo y yo yo les dije sí pero ustedes tienen la autoridad para decirle a ese administrador sabes que apágame inmediatamente eso y esta es la música que yo quiero que pongas apágame eso inmediatamente le dije ustedes tienen autoridad para le dije este cómo van a permitir música que no honra a Dios cuando se está dando un mensaje un mensaje que esté exaltando el nombre de Dios y aún por la gente incrédula hay que hay que viene viene gente que no es cristiana pues que se aguante o no si es tu boda entonces quién se va a someter a quién porque si nos sometemos al mundo cómo podemos agradar a Cristo saben debemos cambiar nuestra mentalidad de veras debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios entonces aprender a servir hay otro tipo de servicio el que se hace por compromiso déjame decirte si tú sirves por compromiso este no es bueno no es bueno porque porque Dios no te va a remunerar no lo hagas porque es que me comprometieron es que me dijeron es que me metieron al ministerio a fuerza no lo hagas a la fuerza porque porque así no vas a agradar a Dios hay otro tipo de servicio el que es el que lo hace un uno que lo quiere hacer como acomedido y no como llamado porque el que es llamado por Dios fíjate bien número uno a la salvación debe hacer el servicio por amor no como acomedido porque el acomedido no es comprometido si me explico ay te ayudo pero cuando quiero vengo cuando no quiero no lo hago cuando quiero limpio mi casa no importa que que cuando tenga visita se metan y el azulejo de mi baño esté tan lleno de hongos y el pis y el azulejo tan lleno de grasa del jabón del cuerpo de años fíjate bien pero no servimos con compromiso ay si ay de vez en cuando ay para que no digan o somos siervos por amor o somos acomedidos el que no tiene la responsabilidad el que no toma el servicio como una responsabilidad y como un compromiso con Dios esté sirviendo donde esté sirviendo si está sirviendo ahí en tu casa ahí sirves a Dios pero hazlo con compromiso hazlo bien quita las telarañas no es cierto que a veces vemos la telaraña en la esquina y ay esa telaraña le traigo ganas y tantas ganas que le traes que piensas que si la quitas la vas a extrañar hay otro tipo de compromiso el que hace el que se hace a la fuerza déjame decirte el que hace el servicio a la fuerza jamás será recompensado Dios va a recompensar a aquel que le ama y le sirve pero un servicio que se hace a la fuerza no será recompensado hay otro tipo de servicio que agrada a Dios y es el que se hace por amor seguido por el servicio que expresa la gratitud que no vimos eso en Lucas 8 versículo 2 algunas mujeres seguían a Jesús y le servían que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María Magdalena de la que habían salido siete demonios fíjate bien el servicio es una manifestación del amor el servicio debe ser una manifestación de la gratitud que le tenemos a él al señor por lo que él hizo por nosotros una mujer agradecida un varón agradecido en el servicio da su vida estas mujeres María Magdalena Juana Susana y todas estas mujeres que la Biblia no menciona su nombre eran mujeres agradecidas eran mujeres que querían caminar muy de cerquita a Jesús y sabes no es ese tipo de mujeres que dicen déjame orar déjame orar a ver si Dios me llamó déjame orar a ver si Dios quiere que le sirva cuántas veces hemos escuchado aquí que hay necesidad del servicio porque sabe los que estamos en este lugar sirviendo en las diferentes áreas lo hacemos por amor lo hacemos por amor a nuestro Dios y lo hacemos por amor a la gente lo hacemos no porque porque nos dan un pago porque no tenemos un pago lo hacemos porque amamos a Dios y estamos tan agradecidos o no es verdad estamos tan agradecidos con nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas que sabe no podemos hacer nada más que ofrecerle nuestra vida en servicio a Él a veces pensamos que Dios quiere nuestros dones pero pero en ello analícese y verá que atrás de todo ello hay orgullo porque pensamos que uy sin mí no se va a poder hacer nada cuántas veces escuchamos llamados para el servicio y todavía decimos ay voy a orar a ver si es la voluntad de Dios sabes que no ores obedece porque el servicio es para todos los creyentes no es cierto pero déjame decirte sólo aquellos que de verdad le aman y están agradecidos con Dios no es cierto aquellos que están agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas yo quiero ver rápidamente algunos ejemplos de hombres y mujeres que sirvieron a Jesús y vamos rápidamente a Mateo capítulo 8 versículo 14 14 y 15 Mateo 8 14 y 15 Jesús estaba predicando el Evangelio y en el versículo 14 dice así vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado postrada en la cama con fiebre seguramente estaba Jesús enseñando la palabra y al llegar a la casa de Pedro ve a su suegra postrada en la cama enferma y dice verso 15 dice que tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se quedó acostada diciendo gracias Señor me voy a recuperar ¿qué hizo? se levantó inmediatamente y ¿qué hacía? le servía ¿usted qué cree que era lo que esta mujer estaba haciendo al servirle? seguramente era la hora de la comida no solamente ay gracias Señor muchas gracias me voy con las vecinas ahí está la sopa no, 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 no le servía inmediatamente ¿se fija? ¿cuántas veces? ay no voy a ir a servir porque me duele la pestaña nos da un dolorcito y sabe aventamos todo y no estamos conscientes de la grandeza del perdón de los milagros de la hijo del híjole de la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas como para decir ay es que no voy porque tengo flojera ay es que no voy y qué fácil inventar un pretexto no es cierto para justificar nuestra comodidad o nuestras acciones o nuestra falta de amor para con el Señor esta mujer no se quedó acostada estaba tan agradecida ya conocía a Jesús le amaba tanto que lo menos que ella podía hacer era servirle ella sabía que ese servicio no pagaba absolutamente nada lo que Jesús hacía por ella pero esa acción muestra la gratitud que ella tenía se fija que no todas las suegras tienen mala fama la pregunta es cuál es la fama que nos que estamos adquiriendo cada una de nosotros hablando a los que son a las que somos suegras somos diligentes enseñamos con nuestra vida honramos a Dios nos quedamos en la cama nos apapachamos demasiado solo un corazón agradecido es el que está dispuesto a servir un varón agradecido una mujer agradecida en el servicio da su vida el ministerio y el servicio en casa el servicio en el trabajo debe estar lleno de gente agradecida pues el servicio debe ser la consecuencia de la gratitud y el amor por lo que Dios ha hecho para nuestras vidas tú puedes decir sí pero no conoces a mi esposo me maltrata y como me maltrata no le lavo la ropa fíjate bien entonces entonces tu esposo es tu Dios para que lo entrones a él para que te llenes de amargura y para que no agradezca a Dios porque fue Jesús el que dio su vida por ti no fue tu esposo cuál es el legado que estamos dejando a nuestros hijos en casa fíjate nada más estoy hablando del servicio en la casa somos diligentes cuidadosas vamos a ver rápidamente otro pasaje Lucas capítulo veinticinco versículo cincuenta y cinco al cincuenta y seis y luego nos brincamos Lucas veintitrés cincuenta y cinco y luego nos brincamos al veinticuatro veintitrés cincuenta y cuatro ya lo tiene dice así era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo aquí estaba está hablando anteriormente acerca de la crucifixión de Jesús y de su muerte verso cincuenta y cinco y las mujeres quienes las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron perdón y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo se da cuenta que estas mujeres fueron mujeres fieles que seguían a Jesús desde el día que le conocieron hasta el día de su muerte porque vamos en este pasaje bien entonces las mujeres habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento capítulo veinticuatro el primer día de la semana recuerden que descansaron el día de reposo muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas estamos estamos viendo mujeres en el servicio se fija mujeres que no se que no se sumieron en un rincón fíjense bien deprimidas tristes diciendo no aquí nos quedamos nuestro maestro murió ya no quiero levantarme no quiero hacer nada mujeres llenas de amor que aún en el dolor y en la aflicción estuvieron dispuestas a ponerse de pie y no desmayar algunas otras mujeres iban con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del señor Jesús aconteció que estando ellas perplejas por esto he aquí separaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha resucitado acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día entonces ellas subraya esa palabra ellas se acordaron de sus palabras cuando cuando el ángel les recordó y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todas de todas estas cosas a los once y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas ¿está observando que eran las mismas mujeres? mujeres fieles en el servicio quienes dijeron estas cosas a los apóstoles más ellos más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían ¿qué les parecieron? locura observe ese versículo once ellas le dijeron a los apóstoles todas estas cosas pero para ellos les era locura y no les creyeron verso doce pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido y aquí dos de ellos dos de quién de ellos subrayé eso iban el mismo día a una aldea llamada Emmaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleófas le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces él les dijo qué cosas y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos han asombrado nos han qué asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día antes de qué del día ¿qué nos habla esto? mujeres diligentes en el servicio antes del día ¿quiénes fueron? ¿fueron los varones o fueron las mujeres? ¿eso qué nos enseña? que debemos ser mujeres diligentes mujeres atentas nosotros somos los que vamos a honrar a Dios ¿sí? con nuestra vida o lo vamos a avergonzar somos nosotras las mujeres las que vamos a manifestar que sí podemos saber perdón mujeres 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 que queremos servir a Dios y mujeres diligentes que rompan con un estigma con un con una una idea que el el hombre tiene o que la sociedad tiene acerca de la mujer pero ¿sabes? lamentablemente a veces somos nosotras las mujeres las que nos damos la fama pero creo que es el tiempo para para decir señor estoy dispuesta estoy dispuesta a levantar tu nombre no al nombre de la flojera no al nombre de la mediocridad no al nombre de la mala el mal servicio o la comodidad quiero ser una mujer diligente en el servicio quiero ser una mujer presta quiero ser una mujer sana equilibrada emocionalmente quiero ser una mujer con mis pies como como dice tu palabra como de hierro como cuando cuando la palabra hablaba de la visión de Nabucodonosor cuando Dios le da un sueño y y y y él ve una imagen ahí y y Dios hablándole que que ese hablaba de un árbol que ese árbol iba a ser este derribado pero que su reino hablaba de de pies de hierro y de bronce hablando de que su reino sería firme solamente nosotras podemos orar para que Dios nos dé la gracia para poder permanecer en él y glorificar a Dios en nuestra vida que la gente que nos vea pueda decir ella es una mujer que camina con Jesús ella es una mujer que está al servicio del rey ella es una mujer diligente que desde que nació de Dios ha caminado con él que desde que nació de Dios está dispuesta a que su carácter estando bajo esa autoridad divina pueda reflejarlo a él de una manera correcta con una mente cabal equilibrada estos hombres quedaron asombrados como confundidos como impactados como que que están diciendo estas mujeres ellas fueron antes del día fueron al sepulcro verso 23 y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes fueron las que anunciaron ella las mujeres quienes habían creído que lo que el ángel estaba diciendo era veraz las mujeres porque recordaron todas las cosas que Jesús les había dicho ellas habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro hallaron así como las mujeres habían dicho pero que decía unos versículos antes que estas mujeres que perdón que los varones que había pasado estos apóstoles los discípulos no les habían creído hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron entonces él les dijo oh insensatos yo pregunto cuando Dios nos confronta es para que nos sintamos ofendidos o amados y para que le demos respuestas oh insensatos y tardos de corazón se fija para creer todo lo que los profetas han dicho que tremendo no eso que quiere decir que tanto el varón como la mujer debemos estar cerca debemos estar muy cerca dispuestos al servicio porque porque estábamos viendo Jesucristo si estando ahí en la tumba no se quedó ahí resucitó al tercer día y sabe él es nuestra esperanza de gloria no es cierto caminando estos hombres estos dos hombres no se dieron cuenta que era Jesús ya resucitado imagínense que estaba pensando Jesús ay hijitos les digo no es cierto cuántas cosas yo les dije y que pronto se les olvidó eso que quiere decir que necesitamos estar cerca y creer las cosas que él nos ha dicho un varón y una mujer agradecidos solamente así en el servicio pueden dar su vida y rápidamente vamos a ver un ejemplo más así rápidamente en Lucas capítulo 7 versículo 36 recordando también el pasaje de de los diez leprosos se acuerda usted este es un pasaje que nos ilustra el corazón del varón también y mire en este pasaje habla de que de la misma manera Jesús andando por el camino y enseñando la palabra se encuentra con diez leprosos ha leído usted este pasaje se encuentra con estos diez leprosos y dice la biblia que de lejos estos hombres clamaban a gran voz clamaban a Jesús diciendo sálvanos su deseo era que Jesús tocara sus vidas ustedes saben que esta enfermedad de la lepra era una enfermedad mortal donde parte de su cuerpo se iba cayendo así literal la piel la carne en el cuerpo se echaba a perder y ellos iban perdiendo parte de su cuerpo había una ley que decía que la gente tenía que ser apartada o que no debería tener contacto con otras personas para no contagiar a los demás así es el pecado verdad y cuando ellos se presentaron delante de Jesús Jesús les dijo vayan y preséntense al sacerdote porque había una ley en Levítico que decía que toda la persona que había que estaba en esta enfermedad en esta situación de lepra cuando era sanada tenía que ir delante del sacerdote y el sacerdote tenía que observarlo cuando si este si este hombre que tenía lepra quedaba sanado tenía que presentarse con el sacerdote para que el sacerdote dijera si está completamente sano y se puede reintegrar a la sociedad y mire que fue lo que Jesús hizo les dio el mandato vayan y preséntense al sacerdote que les estaba diciendo aunque ellos se veían con lepra les estaba diciendo vayan y que el sacerdote les diga confirme que ustedes son sanos pero dice que después que estos hombres se presentaron y quedaron sanos ¿sabe cuántos regresaron con Jesús? uno uno solo regresó con Jesús y eso nos muestra su gratitud rápidamente entonces Lucas ¿qué les dije? 7 36 y dice así uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y le y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí recuerda las las características del fariseo verdad bien él dijo para sí es decir pensó este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer le toca porque era una mujer pecadora entonces respondió Jesús y le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro una creador tenía dos deudores el uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo rectamente has juzgado y vuelto a la mujer fíjese bien vuelto a la mujer le dijo a Simón ves esta mujer entre entre en tu casa y no me diste agua para mis pies más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite más esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó ¿cuánto? amó mucho más aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados híjole que tremendo que más que más puedo yo decir si este es un pasaje demasiado ilustrativo para que podamos entender que el servicio es una manifestación del amor así de sencillo el servicio es una manifestación del amor recuerden que los fariseos ellos pensaban wow cuánto yo sé recuerda que de aquel hombre también que subió al templo a orar aquel hombre que dice la biblia que oraba consigo mismo sube al templo para orar pero ora consigo mismo que nos quiere decir eso que que sí mismo era su dios o no es cierto que él mismo era su dios era el que le gobernaba ora dice la biblia que sube al templo a orar a dios pero luego ora consigo mismo y dice dios pero no dijo cual dios dios te doy gracias porque no soy como este fíjese por lo que le daba gracias el publicano estaba en una esquina dándose golpes de pecho es decir mire esa acción se hace en la religión como religión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa sí o no pero fíjate yo creo que la acción del publicano era era sentir un dolor porque eso quiere decir en el original cuando habla de que él oraba el publicano y le decía sé propicio a mí pecador cuando habla de esa expresión sé propicio a mí es decir necesito alguien que lave mis pecados esa palabra quiere decir quiero reconciliarme contigo y cuando habla de sus pecados quiere decir que sentía un dolor en el corazón porque sabía que no estaba reconciliado con dios que tremendo y saben lo que estaba diciendo el fariseo dice que el publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo porque el orgulloso levanta la cara levanta la barbilla y ve y mira de arriba para abajo no es cierto pero el humilde sabe no quiere ni levantar sus ojos aquel al que se le perdona mucho ama mucho y dice como señor te puedo agradecer que puedo hacer por ti y el señor te va a decir no puedes hacer nada no puedes hacer nada por eso lo hice yo por ti y déjeme decirle dios no está no no nos forza a que seamos agradecidos con él pero cuando manifestamos nuestro servicio nuestra gratitud a través del servicio nuestro amor a través del servicio sabe él se complace porque sabe que queremos estar apegados a él todo el tiempo estas mujeres no son mujeres que se mencionan y sabe su deseo y mi deseo no debe ser que seamos mencionadas nuestro deseo debe ser yo solamente quiero caminar atrás de Jesús y servirle no estoy buscando reconocimiento no quiero un hombre solamente quiero servir a Jesús porque me ha perdonado tanto que que puedo hacer yo para agradecerle todo lo que puedo hacer no es suficiente para decirle señor te amo tanto señor te amo tanto que quiero rendir mi vida a ti que quiero ofrecer mi vida a ti el el fariseo decía gracias gracias porque no soy como este es decir gracias porque no soy humilde se fija gracias porque no necesito ser justificado yo soy perfecto gracias porque no quiero que tú me redimas que tremendo y Jesús le dijo a Simón el fariseo tú no tú no me lavaste tú no me serviste tú no ungiste mis pies ni mi cabeza porque porque no me amas pero esta mujer no ha dejado cómo fue que esta mujer entró a ese lugar si Simón invitó a Jesús a comer a su casa ella sabía que ahí estaba Jesús ella sabía que necesitaba Jesús ella deseaba estar a sus pies dice que estaba estando atrás de él enjugaba sus pies es decir estaba con un corazón rendido tan dispuesto a estar cerca el que mucho al que mucho se le perdona mucho ama y yo quiero dejarte con esta con esta palabra ahí en tu corazón y si eres tan amable de cerrar tus ojos solo para no distraerte o ponerte de pie delante del Señor y decirle Señor que te puedo dar yo si en tu corazón ni siquiera has tenido la mínima idea de servir a Dios y Dios ha hablado a tu corazón muchas veces y de muchas maneras y tu corazón no ha estado dispuesto a servir piensa me ha perdonado mucho es decir realmente he venido a Cristo estoy valorando que dio su vida por mi o no he nacido ni de Dios y como no he nacido de Dios pues no he sido perdonada y ni siquiera tengo el deseo de servirle o no me ha no me he acercado a él y me ha perdonado mucho pero como el fariseo desagradecido no valoró el perdón cualquiera que sea tu situación este es el día si tú eres un varón una mujer que le sirves a él en tu casa en tu trabajo en la congregación con algún familiar donde quiera que tú estés porque dice la escritura que todo lo que hagas hazlo de corazón como para el señor y no para los hombres que está pidiendo Dios de ti probablemente el señor el señor te ha dicho ve y sírvele a tu suegra está enferma está postrada en una cama y tú dices me ha hecho tanto daño que lo menos que quiero es verla es que me ha hecho tanto daño que no puedo perdonarla y tampoco puedo sentir dolor por la situación en la que se encuentra y déjame decirte que hemos ofendido tanto a nuestro Dios y nos ha perdonado tanto que él quiere que que estemos tan apegados a él que podamos manifestar su carácter qué cosas Dios ha demandado de ti qué cosas Dios te ha hablado medita ahí en tu corazón qué cosas Dios pide de ti si reconoces que él te ha perdonado mucho dile aquí estoy señor aquí estoy estoy tan agradecida estoy tan agradecido porque tú me has rescatado estoy tan agradecido aquí en mi corazón de todas las cosas que tú has hecho en mi vida que estoy tan consciente que jamás jamás en mi vida podré pagar lo que tú has hecho por mí no solamente señor me creaste no solamente me diste la vida natural estando muerta estando muerto en mis pecados me diste vida me diste la oportunidad de experimentar ese soplo de vida que ha vivificado todo mi ser espíritu alma y cuerpo tú señor me has dado la vida de tal manera que todas aquellas cosas ataduras luchas en la mente desequilibrios y tantas cosas tú has hecho una transformación en todo mi ser me has librado de la muerte me has librado de enfermedades me has librado de tantas cosas me has dado muchos favores me has dado una hermosa familia me has dado el sustento nunca me has dejado sin pan siempre has tenido un cuidado de mi vida señor como podría no servirte no servirte y señor dile ahí en tu corazón si me he quedado quieto si me he quedado solamente pensando qué voy a hacer para Dios señor no más quiero mostrarte cuánto te amo no porque tú estés buscando mis obras porque nuestras obras sin tu sacrificio son como trapos de inmundicia pero tu palabra dice también que nuestra fe sin nuestras obras señor entonces no sería fe queremos caminar en obediencia así como estos diez leprosos caminaron hacia el templo tenían fe y su fe lo llevó a obedecer así queremos caminar contigo señor queremos responderte y queremos agradar tu corazón sabemos señor que tú no nos necesitas nosotros te necesitamos a ti nosotros te necesitamos a ti queremos tener un corazón como aquel leproso aquel leproso agradecido que quería estar contigo aquel leproso que no se pudo ir a otro lugar más que decir quiero estar con Jesús o como aquella mujer que llevó el vaso de alabastro esa mujer pecadora esa mujer que reconocía que te necesitaba tanto esa mujer que estaba dispuesta a estar postrada pasándose su vida amándote a la que se le fue perdonado mucho aún como aquel ciego de nacimiento señor que dice tu palabra que tú hiciste lodo con tu saliva y lo pusiste en sus ojos y quedó sano sin embargo los religiosos le preguntaban quien te sanó quien te sanó y él dijo fue Jesús pero muchos le preguntaban y él solamente se sostuvo hasta el final los hombres que no te amaban padre que no te reconocían solamente buscaban el mal y te acusaban pero este ciego solamente dijo yo no sé como lo hizo solamente sé que Jesús me sanó y fielmente te proclamó así queremos ser proclamar quien eres tú hablar a los que no te conocen servirte con todo nuestro corazón y al hacerlo al servirte al servir a los demás al servir a nuestra familia al servir en los ministerios al servir a la gente en la calle que se está muriendo que podamos decir Señor como podría agradecerte lo que tú has hecho por mí una persona agradecida es una persona que no se quiere quedar con el regalo es una persona que quiere proclamar quién es Jesús danos tu ayuda Señor para poder agradar tu corazón queremos expresarte a través de nuestro apego a ti a través de siendo formados en carácter y a través de servirte con todas las fuerzas de nuestro corazón de nuestra alma y de nuestro cuerpo quién eres eres tú tú eres el señor que has tomado el primer lugar en nuestra vida y queremos que siempre estés entronado ahí padre no queremos ser nosotros mismos nuestros propios dioses y nuestros propios señores queremos que tú gobiernes nuestras vidas porque queremos reflejarte a ti te damos muchas gracias mi señor en el precioso nombre de jesús